¡Dale Pepe! ¡Dale Pepe! ¡Ojo que vengo encendido! ¡Que vengo Skyrunner! ¡Vamos Gorrión! ¡Dale! Al final tenía que pasar, pero hemos llegado bien. Ha sido la emoción que ir bajando, ir bajando y bueno, sí, sí, sí. ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, solo que tengo que tirarme cosas del zapato. Pues esto es lo que pasa cuando eres un motivado como yo, un paquete, no tienes ni puta idea de correr por montaña. Estás a 3000 metros y de repente dices, ¡Ay, que me encendió! Voy a hacer un Kilian. Y lo que haces es el patán, que eso es lo que soy. En fin, esto fue en Costa Rica el año pasado. Si queréis seguir viendo momentos divertidos, o jodidos, o íntimos, o de los que no han salido en los montajes finales de todas estas carreras dando la vuelta al mundo, ¡Dale a like! O compartid el vídeo, o hacedme un ingreso de 3 millones de euros que por menos no me... ¡Ah, coño! Y... 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 me he quedado con... Así que ya sé lo que quería decir. Viernes, visto lo visto, tenéis el link aquí abajo. Entradas.vistolovisto.tv Para ver a Carlos Sarnes, para ver a Toni Nievas, para ver a Venga Monjas, para ver al Niño de la Hipoteca, para ver a Dani Pérez, para verme a mí, y para ver a Escolano, y a Pedro Llamas, y a... A 5 euros con cervecilla incluida, y nos lo vamos a pasar muy bien a mente. Quedan las últimas 100 entradas, así que habrá que correr. ¡He he he!